El día 15 de diciembre del 2019, Redentor Urbano te invita a partir de las 14 horas al encuentro regional afrumbandista denominado Orillá Fuerza Ancestral. Te esperamos en el Teatro Municipal de José C. Paz, cito en la calle La Valle 2015. Sí, escuchaste bien, La Valle 2015, Teatro Municipal de José C. Paz. Auspician este evento, Dirección General de Culto, Secretaría de Gobierno, Municipalidad de José C. Paz y Tona C, aquellos que reparan el camino. Organizan e invitan, Dirección General de Culto de José C. Paz, Babaludilla Marcos Klein de Oyalá, Pa y Carlos de Pará. 15 de diciembre del 2019, Redentor Urbano te invita a partir de las 14 horas al encuentro regional afrumbandista denominado Orillá Fuerza Ancestral. Te esperamos en el Teatro Municipal de José C. Paz, cito en la calle La Valle 2015. Sí, La Valle 2015, Teatro Municipal de José C. Paz. Auspician este evento, Dirección General de Culto, Secretaría de Gobierno, Municipalidad de José C. Paz, Tona C, aquellos que reparan el camino. Organizan e invitan, Dirección General de Culto de José C. Paz, Babaludilla Marcos Klein de Oyalá, Pa y Carlos de Pará. Suscríbete al canal. Paz, Dios, déj Said,我說 Star. Suscríbete al canal.